¿Tienes mucha sed? ¿Tú comes cada momento? ¿Estás perdiendo la visión? ¿Y tienes dolores reumáticos? ¡Tenga cuidado! Puede tener una enfermedad no transmisible. Algunas de las que puede adquirir son hipertensión, diabetes y obesidad. Las causas son exceso de sal y azúcar, exceso de grasas en los alimentos, consumo de alcohol y tabaco, uso de drogas. Estas enfermedades se pueden evitar y controlar. Realice actividad física con regularidad durante al menos 30 minutos al día. Caminar, trotar, bailar, subir escaleras pueden ayudar. Coma frutas, verduras y beba mucha agua. Y controle con frecuencia el estado de su cuerpo midiéndose la presión arterial constantemente mediante un chequeo médico una o dos veces al año. El cuidado personal es la clave para una vida sana. Este es un mensaje del Servicio Departamental de Salud. Cedes La Paz. Patrocinado por COICA y MediPish.